Comer chocolate podría ser más bueno para la salud de lo que creemos. Nuestro noticiero científico nos explica el por qué. Hola, ¿qué tal? Este es Noticiencia para Usted, su noticiero de los hechos más relevantes en Ciencia, Técnica y Tecnología. ¿Estás un poco triste, Ivette? No, para nada, pero a lo mejor sí un poco estresada. Creo saber por qué. Tenemos aquí información muy importante, y es que solamente necesitamos 40 gramos de chocolate negro en dos semanas para que nuestras hormonas del estrés se relajen. Y estemos completamente en paz. Y esto lo dice el Centro de Investigación Científica de la compañía suiza Nestlé. Y nos dice que es importante para nuestra salud emocional el consumir 40 gramos de chocolate al día durante dos semanas. Eso sí, chocolate negro sin azúcar y sin leche. Esto ya se había mencionado anteriormente. Se creía que el chocolate negro específicamente es el que se utilizaba para reducir el estrés que está a base de cacao tostado, pero no se tenían estudios suficientes para poderlo comprobar. Ahora, quien quiera que se haya tomado una tacita de chocolate espumoso, pues puede dar cuenta de que hay evidencias de que el estrés se reduce por este medio. No hay todavía muchos datos que sean crudos científicamente hablando. Es decir, si hay datos, hay evidencias, hay mediciones. Sin embargo, ¿cuál es el mecanismo fisiológico que ocurre dentro del organismo para que el estrés se reduzca? Es todavía un misterio. Y eso quiere decir que los científicos tendrán el trabajo otro limpecito más. Pero lo que sí es importante es que ya sabemos que durante dos semanas 40 gramos de chocolate negro es suficiente para reducir el estrés. Así que si usted se siente nervioso, inestable, estresado, consuma chocolate. Se lo recomendamos. Pero chocolate negro a base de cacao tostado. Hasta la próxima. ¡Gracias!